Se los digo a este segundo, el próximo gran tema político de este país va a ser la demanda que va a interponer o que está en ese proceso el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta. ¿Les suena ese nombre? Sí, ese es el mismo coronel que fue vinculado junto al técnico de Claro en el supuesto sabotaje por parte de la oposición a las elecciones de febrero. Vamos a ver a continuación, ganó un políticamente correcto, cómo este tema puede convertirse en un alud, digamos, una segunda versión del tema Marino Zapete y la hermana del procurador. Ustedes saben que luego del informe de la OEA, tanto desde la oposición, es decir, el PRM, así como desde el punto de vista del gobierno, pues ambas posiciones encontradas, pues se han ido a las redes sociales en un dime tú, te digo yo, desde la oposición, por ejemplo, se habla inmediatamente del tema del coronel al mismo tiempo que se acoge el resultado del informe de la OEA pidiendo disculpas, es decir, quiere que la oposición, el PRM, etcétera, y todo aquel que lo vinculó al o que habló de que había un fraude o intento de sabotaje por parte de él, pues hoy día se disculpa. Y tenemos dos posiciones y en medio de todo eso está el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, que en términos personales, a título individual, ha decidido emprender una demanda. Recuerden señores que a este coronel se le fue a buscar a su casa a las tres de la mañana, días después de ese fallido, de esas fallidas elecciones, ¿no? Y cualquier persona, en términos digamos muy humanos, que se vea en ese tipo de experiencia, no es simplemente para nada agradable y razones tendrá para emprender esa demanda, porque ahora, oigan esto, no solamente es que la oposición ya al acoger el tema de que no hubo, digamos, sabotaje, pues se desdice de lo primero, pero al mismo tiempo el gobierno, que tenía un expediente ya armado vinculando a la oposición al sabotaje, también tiene que recular, tiene que echar para atrás, porque ahora de repente la OEA ha dicho que no hubo sabotaje. No sé si usted se está percatando de que todo esto no ha hecho más que evidenciar en ambos bandos esos matices, ese espíritu politiquero de armar cualquier relato con tal de agitar a las masas y que esto a su vez se traduzca en un resultado no político, sino más bien un politiquero afectando a su adversario. Lo que ha ocurrido aquí, me parece a mí, es que el informe de la OEA ha revelado que ambos bandos son capaces de cualquier cosa con tal de manipular a las masas. Pero vámonos al caso del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y cómo éste podría convertirse en el alud que ya cité, que afectaría grandemente a las aspiraciones de Gonzalo Castillo, que de antemano es a este segundo el más endeble de los candidatos. El gobierno, en su interés de tratar de sacarle filo político al informe de la OEA, está cometiendo un gran error. ¿Cuál es? O hablar de las protestas de la plaza de la bandera, las que se hicieron después obviamente de lo que pasó en las elecciones de febrero y que movilizaron a muchos, a miles de jóvenes de la clase media. ¿Por qué se está cometiendo un error? Porque aparentemente se está vinculando esa manifestación al PRM de manera directa, de manera lineal. Y lo que ocurrió en la plaza de la bandera, señores, fue algo social, fue, digamos, un estallido de la sociedad dominicana, o al menos de la clase media, en el cual el PRM se quiso montar, como también trató de hacerlo el mismo Leónel Fernández, y algunas figuras públicas que están usando este tipo de manifestaciones para ganar puntos políticos de cara a acciones futuras precisamente en el ámbito de lo político. Es decir, si el PLD no sabe distinguir esas dos cosas, es decir, bueno, esto no fue algo que el PRM inventó para hacernos daño a nosotros, no. Eso que pasó en la plaza de la bandera, señores, fue fruto del descrédito o la falta de credibilidad en las autoridades. El PLD tiene que estar consciente de eso. Si el PLD alude o entiende que eso fue fruto del PRM, un buen dominicano se va a guayar. El PRM quiso montarse en esa ola. Ahora, lo que realmente propició esa manifestación fue la falta de credibilidad en las autoridades. O de repente, ustedes quieren olvidar que hubo un presidente que dijo que no iba y después que sí, como que nae nae y todo y todo. Y por ahí María se va, sin hablar obviamente de los escándalos de corrupción que le explotó al gobierno en las manos. Si juzgan las cosas en ese sentido, van a cometer un error de cálculo que les podría costar los pocos puntos que han o los puntos, pero no se puede ser mezquino, los puntos que han ganado en estos últimos días con las con las acciones estas de Gonzalo, porque todo esto es una realidad, señores, que el candidato oficialista ha aumentado no menos de cinco puntos en medio de lo que de la crisis social que está viviendo república dominicana. Esa es la razón por la cual Luis Abinader se ha visto obligado a salir a las calles. Recordemos que Luis Abinader estaba en su fortaleza, desde allí dando sugerencias, hablando en programas y luego de buenas a primera, nótense que salió a interactuar con la gente en la vega, quedando por aquí, por allí. ¿Por qué? Simplemente porque en verdad el candidato oficialista con esas acciones que hizo de tú a tú en las calles, pues eso le hizo aumentar no menos de cinco puntos y Luis Abinader lo sabe. Luis Abinader está consciente de eso. Lo que para que usted entienda cuál es el ejercicio comunicacional aquí. Yo no tengo compromisos ni con Luis Abinader ni con Gonzalo Castillo. Entonces eso me permite a mí ver las cosas desde un punto de vista 360 y decirlo todo. Eso de que Gonzalo se ve cinco puntos, eso es, eso es verdad. Y eso fue lo que obligó a que Luis saliera a las calles para contrarrestar eso. Ahora, al mismo tiempo también digo que es un error del gobierno ver este asunto de la Plaza de la Bandera como una manifestación directa del PRM. Eso no es así, señores. ¿Y por qué digo entonces que este asunto de Ramón Antonio Guzmán Peralta se va a convertir en un Marino Zapete, hermana del procurador, parte dos, precisamente por eso? Porque ustedes le tenían un expediente, oigan esto, un expediente para acusarlo a él y al técnico de claro de que el sabotaje vino de parte de la oposición. Pero ocurre que así como la oposición acoge el informe, descartando entonces el intento de sabotaje y ustedes piden disculpas. Le están dando también el go a la oposición para que diga con razón que el tema del teniente o del coronel fue también un montaje. Señores, literalmente hablando, yo quiero que usted entienda, que usted aprenda cómo se manejan nuestros políticos. Ambos bandos están dejando ver que lo que dijeron fueron discursos, fueron retórica de campaña para comprometer al otro. Ahora, en medio de todo esto, el coronel tiene razón a demandar, porque a nadie le agrada que le hagan un expediente. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que me hacen llegar a mí o que pasa por mis manos y precisamente por uno evitar que le hagan un expediente, pues uno tiene que dejar pasar eso, llévale eso a Marino Zapete, llévale eso a Nuria. Yo no me voy a meter en ese lío. Entonces, ese coronel tiene toda la razón del mundo a demandar al Estado Dominicano, pero ese mismo Estado, que es dirigido por un PLD, no puede esperar a que el PRM se va a quedar de brazos cruzados y no le va a sacar filo político a eso. Y ese es el pequeño detalle, que el coronel tiene toda la razón del mundo para hacer esa demanda, porque se ha evidenciado que le estaban haciendo un expediente que no tenía veracidad. Claro, esto si nos acogemos al informe de la OEA, esto si damos al 100% como bueno y válido lo que allí se dijo, cosas que ya hizo el PRM, cosas que también hizo el PLD en el momento que comenzó a utilizar los resultados del informe para atacar a Luis Abinader, porque sabían que le podían sacar filo político a eso. Pero asimismo, no esperen que el PRM no va a hacer lo mismo con lo del coronel. Independientemente de que él tiene razón en ese tema, este bando, es decir, de la oposición, le va a sacar su filo político. Ahora, si yo fuera el coronel, claro que demandara, porque señores, es muy difícil que después que usted pasa eso, las cosas se queden como que no ha pasado nada, atento a que era campaña. No sé si usted dice, el refrán que dice que el tiro en tiempo de campaña no vale. No sé si usted ha escuchado eso. ¡Pam! Un rebú, un asunto a la caravana, que por cierto, ya no van a estar. Entonces, todos esos muertos, todos esos tiros, como fueron en campaña política, eso no cuenta. Voy a revelar en un próximo análisis la razón por la cual Danilo Medina ha salido enteramente de cámara y hemos visto más a Gonzalo Castillo, que es el candidato oficialista que al mismo presidente, en tiempos que se entiende que debería estar constantemente o por lo menos más frecuente dejándose ver, es decir, el presidente Danilo Medina. Ahora bien, en el momento que el partido de gobierno, oigan esto, en el momento que el partido del gobierno comienza a criticar directamente las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, oigan que se los digo hoy, lo que va a pasar es lo siguiente, que como existe un asunto genuino en esa manifestación que simplemente está dormido, van a provocar, van a hacer que la gente diga, es decir, estos muchachos de clase media bueno, pero nos dicen, lo cual es cierto, que no podemos aglutinarnos, amontonarnos, porque vamos, nos exponemos a propagar el patógeno y que se necesita un aislamiento social para cortar la cadena de contagio. Perfecto, eso lo entendemos. Ahora, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir en carros a la Plaza de la Bandera. Vamos a agarrar en nuestros carros y nos vamos a parquear en el entorno de la Plaza de la Bandera. Eso es lo que el PLD está motivando a que estos jóvenes de clase media hagan, porque de repente se han olvidado de que simplemente estos muchachos, o muchos de ellos, son rebeldes sin causa. Hay un elemento psicosocial que yo señalé cuando analicé esas protestas, y es el hecho de que los jóvenes en esa edad siempre buscan ser rebeldes, porque esa rebeldía es una comprobación interna de que ya es independiente. Y la misma se manifiesta hacia los padres, ¿no? Es decir, a la autoridad en la casa. Y luego se manifiesta hacia la autoridad externa, que no es otra más que el Estado, el gobierno. Y muchos jóvenes, amén de estar indignados, iban guiados por ese espíritu de rebeldía. Y es ese mismo espíritu el que va a hacer que muchos de ellos digan, tú estás diciendo que esto fue por Luis Abinader. Pues mira ahora. Y entonces, al ver jóvenes en carros, ¿no? parqueados en la Plaza de la Bandera, es fácil pronosticar que el candidato opositor se montará en esa ola. Ahora bien, a mí, ni la oposición, ni el gobierno me pagan por asesoría. Pero así como pronostiqué que el informe de la OEA no iba a decir nombre alguno, ni de gente de la oposición, ni de gente del gobierno, denle unos cuantos días. Y si el PLD sigue hablando de la Plaza de la Bandera, eso que acabo de citar, es decir, jóvenes en carros para evitar la cadena de contagio, pero al mismo tiempo manifestándose en contra de, ustedes lo verán, denle un par de días si es que el PLD sigue metiendo la pata de esa manera y convirtiendo este tema, es decir, la demanda del coronel en una luz que le puede pasar factura en términos electorales al danilismo. Señores, Impolíticamente Correcto lleva ya más de tres millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente en la plataforma y tenemos en ese periodo casi veintitrés mil seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías y precisamente hacerle este anuncio. Toda la persona que esté interesada en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z, que nos escriba a resortemedia.gmail.com, repito, resortemedia.gmail.com y allí vamos a estar, pues, digamos, haciendo clases, clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube, que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todos tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente Correcto, la visión de Aneo Di Santos. ¡Gracias!